Sí. Gracias, buenos días. Permíteme presentarme. No nos conocemos todavía, así es que de aquí en adelante todo será puro descubrimiento. Ok. Yo soy Saúl, Saúl Cortés, soy de la ciudad, bueno, de México, en un estado que se llama Querétaro. Y este podcast se llama El Club de los Fracasados, donde en contra de muchos podcasts donde hablan de éxito, donde hablan de lo mucho que ya brillan las personas, a nosotros nos gusta hablar de los paracasos que nos han llevado a ese éxito. Porque para hablar y presumir y, pues, van a gloriarnos de lo mucho que hemos logrado es fácil, pero a nadie le gusta hablar de los momentos amargos. Y es de lo que quiero hablar contigo, Sandra, porque veo que eres escritora. Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco libros. Sí. En este momento y, pues, creo que eres una persona muy joven para tener cinco libros. Y queremos saber cómo lo has logrado. Pero antes de todo eso, pláticanos de ti, por favor. Bueno, muy buenas tardes aquí en España. Encantada de que me hayáis invitado a este podcast. Gracias. Y la verdad, pues, nada. Mi nombre es Sandra. Empecé en 2017 a escribir. Me atreví, más bien. Yo siempre he sido lectora empedernida y lo que tenía muchísimas ganas de crear una historia. Pero, ¿qué pasa? Todo lo que había estudiado, nada tenía que ver con la literatura. Y no me atrevía. Hasta que leí uno de mis libros favoritos. Y esa misma noche dije, ¿por qué no probar? Si es lo que a mí me gusta. Y entonces fue en 2017 cuando me metí de lleno tanto a formarme como a escribir mis novelas. Y en 2018, pues, salió mi primera novela, Creciendo con Alex, autopublicada. Creciendo con Alex. Ese es tu primer libro. Sí, mi primera novela. Ok, ahora vamos a retroceder un poco en lo que me acabas de platicar. Vamos a empezar con este tema de los desaciertos y las decisiones que tomamos en nuestra vida. Dices, yo estudié algo que no tenía nada que ver con ser escritor. ¿Qué estudiaste? Estudié Relaciones Laborales y la Licenciatura de Ciencias del Trabajo. Ok, ¿esto como para hacer lo que en México llamamos recursos humanos, las personas que contratan otras personas? Más o menos. Tiene que ver con el tema de laboral, el tema de asesoría, tanto fiscal como laboral, sobre todo laboral. Es decir, el tema de contrato, nómina, dar de alta a la gente, dar baja. Ok, ¿pero dentro de una empresa o como un buffet de abogado? No, dentro de una empresa. Ah, bien. Ok. Entonces, bueno, los procesos pueden ser muy diferentes entre ustedes y nosotros. Entonces, ¿tú estudiaste? ¿Cómo se llama? Ayúdame de nuevo. Tu carrera. Relaciones Laborales. Relaciones Laborales. Y después hice la Licenciatura de Ciencias del Trabajo. Y básicamente... Ajá. Sí, te escucho. Sí. Y nada, es lo que digo siempre, que empezamos a estudiar, bueno, a decidir lo que queremos estudiar a una edad muy temprana y ya cuando llegamos a cierta edad, dices, joder, si yo hubiese entrado ahora en la carrera, lo hubiese aprovechado de otra manera, no hubiese hecho esa carrera, me hubiese decantado por otra. Pero bueno, entonces yo estudié porque tenía salida y efectivamente yo salí de la carrera y encontré trabajo muy... de momento. Era como tener algo seguro para trabajar, ¿no? Exacto. Y en el 2017 leíste un libro que te abrió los ojos, te abrió el panorama y te cambió la vida. ¿Qué libro fue? Fue la biología de Elizabeth Benavent, es una escritora española muy famosa, creo que ella es internacional. Elizabeth Benavent escribe romántica, novela romántica, comedia romántica, y me leí la biología de Encontrando a Silvia. Ajá. Y fue que me gustó tanto ese libro, me llenó tantísimo que dije, ¿por qué no yo escribir? Primero tendré que probar si me gusta o no me gusta, pero era como que me daba muchísima vergüenza que supieran que yo estaba escribiendo una novela, porque era como muy lejos de mi alcance, lo veía muy lejos. Ok. Del momento que tú leíste esta novela al momento donde tú escribes en el 2017, o sea, fue en ese... en ese... en esa misma semana, en ese mismo mes, terminaste y dijiste, yo también lo tengo que hacer, o pasó algún tiempo? Pasó un tiempo. Yo primero probé, quise probar lo que era escribir, escribir una historia, construirla. Me gustó, me gustó muchísimo la experiencia. Llevaba 11 páginas escritas, se me rompió el ordenador y se perdió todo. Todo. Y gracias a eso, salió creciendo con Alex, porque volví a empezar. O sea, paré una semana y volví a retomarlo, empecé a hacer cursos de formación, a comprarme mis primeros libros de formación de cómo escribir una novela romántica, cómo escribir diálogos, todo. Ya desde ahí empecé a formarme y a escribir la novela. Y ahí fue donde empezaste a escribir ahora. Hay un punto bien importante que yo creo que a todo mundo nos detiene y nos puede separarnos de nuestros sueños o acercarnos, dependiendo de cada persona. Dices, me daba vergüenza de mi gusto. Plátícame de eso. Claro, me daba vergüenza porque como era un tema que el que no me daba seguridad porque no sabía, no sabía si me gustaba, no me gustaba. Para mí ser escritor era algo tan grande porque yo, como he dicho antes, he leído muchísimo, he leído muchísimas novelas. Me han atrapado muchísimos escritores y era como, madre mía, yo escribiendo un libro me veía como incapaz. O sea, pensabas que en perspectiva de ver a todos tus autores favoritos y verte a ti era como subir del escalón cero al diez. Sí, 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 sí. Y que me leyeran después. También vergüenza que me leyeran porque yo siempre he dicho que desde que empecé a escribir ha sido el momento que yo realmente me he conocido a mí misma. Porque como indagamos tanto dentro de nosotros, es que los personajes de nuestra novela hacen que saquen todo, como que indaguemos mucho dentro de nosotros mismos. Y entonces me daba muchísima vergüenza que me leyeran porque lo primero, ¿qué dirán? ¿qué pensarán? Lo normal, lo cotidiano, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y con quién fue con quien compartiste este gusto culposo? ¿Quién fue la primera persona que lo supo? Mi familia. Claro, como me tiraba tantísimas horas dentro de mi habitación escribiendo. Después de trabajar yo llegaba y me ponía a escribir. Entonces ya le tuve que decir, un día estábamos todos cenando, mi hermano, mi madre, y se lo dije. Digo, mira que estoy escribiendo una novela y me daréis muy poco el pelo ahora. Porque me tiraba muchísimas horas en mi habitación. Y cuando, en el 2017, que estabas iniciando con este proyecto, que mencionas que pues era un reto para ti por el simple hecho de superar la vergüenza, ¿qué edad tenías, Sandra? 27 años. 27 años. 27. Ahora, quiero hacerte esta pregunta para saber, o mejor dicho, para que la gente que vaya a ver esto tenga un referente. Ya a los 27 años tú ya eras licenciada, ya tenías un trabajo estable, imagino que mal no te iba. No. Tenías lo que la sociedad puede decir como una vida segura. Ay. ¿Por qué a los 27 años decidiste hacer esto y cambiar tu carrera? Porque es lo que yo buscaba, una motivación. Tú puedes tener un trabajo, una pareja, una familia, un hogar, pero tú necesitas el motor. Es decir, de tu día a día, qué es lo que te impulsa, qué es lo que te mueve, qué es lo que te fascina. O sea, para mí era esa motivación. Yo necesitaba una motivación en mi día a día y encontrar lo que es escribir historias, para mí ha sido lo mejor de este mundo porque es lo que hoy en día a mí me mueve por dentro. ¿Puedes tener...? Ajá, sí, 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 por favor. Yo cambié de trabajo hace un año y me da igual en lo que esté trabajando. Si no estoy trabajando de lo que he estudiado, porque a mí lo que realmente me gusta es escribir novelas. Y eso es lo que a mí me llena por dentro y lo que realmente me hace feliz. Entonces, para mí es como el motor de mi vida, que me va impulsando y me motiva. Entonces, en ese momento, para ti no fue más importante la estabilidad económica, estar bien en el trabajo. O sea, llenar por dentro eso era lo importante. Era lo más importante. Y hoy, en este punto, ¿cómo te sientes de la Sandra del 2017 a Sandra del 2022? ¿Te agradeces? Muchísimo. Lo primero, porque es lo que te he dicho. Me he conocido realmente a mí misma porque es que he indagado tanto. Cada vez que escribo una novela, es que indagas tanto dentro de ti que yo, gracias a escribir, sé realmente quién soy, sé lo que quiero, sé lo que me gusta, lo que no me gusta. Y a día de hoy se puede decir que soy la persona que soy gracias a la escritura. Ok. Me encanta bastante. Me gusta mucho. Ahora, regresemos a ese 2017, Sandra. En ese 2017, tú empiezas a escribir. Dices, tomo algunos cursos para saber cómo escribir novela romántica, me empiezo a formar y ¿se te hace difícil ese proceso o es como navegar con el viento? Como te gusta todo lo que vas leyendo, entonces a mí me resultó fácil. Yo lo compaginé. Mientras escribía la novela, iba compaginando con la formación. Es decir, iba investigando. Yo cada día me metía en foros, me metía en formación gratuita. De la formación gratuita pagaba cursos, por ejemplo, cursos de personajes, narradores, todo lo que tenía que ver con la novela, que es un mundo. Pues era constantemente investigar, formarme, leer, comprar libros. Y era, lo compaginaba mientras yo escribía mi propia novela. Entonces, si fue un proceso largo, corto, ¿cuánto tiempo de ese 2017? ¿Cuándo lo publicaste el libro? Un año. Fue en septiembre de 2017. Yo empecé ya con la novela de Creciendo con Alas. Y hasta 2018. ¿Y lo publicaste en el 2018? ¿Recuerdas qué mes? Creo. Claro, yo en 2018 era como que en septiembre había terminado. Después ya está el proceso de la corrección, la maquetación. Entonces, creo que salió en febrero de 2019. Sí, en 2019. ¿Sí? ¿No? ¿22? Sí, porque en 2020 salió mi siguiente novela. 2021, sí. Yo he ido publicando novelas un año tras año. O sea, que del 2017 que iniciaste, lo viste ya el libro materializado, engargolado, todo completo, portada, en febrero del 2019. Sí, en 2019 ya salió a la venta en febrero. Ok. Ahora, vamos a entrar en este periodo de tiempo, Sandra. Imagino que más personas se fueran enterando de tu proyecto, lo fuiste compartiendo y hubo gente, personas que te dijeron que bueno, Sandra, dale con todo. E imagino que hubo el lado contrario de, oye, Sandra, pero por qué no mejor te dedicas a lo que estás y dejas de perder el tiempo. Platícame de eso. Claro, de momento. Ha habido muchísimas opiniones con respecto desde que yo empecé a escribir. Por ejemplo, con mi familia siempre me ha apoyado, pero muchas veces me ha dicho, bueno, y por qué no dejas ya un poco de escribir, descansa. Porque claro, si trabajas tienes que compaginarlo con tu día libre. O sea, con tu rato libre el escribir. Me he tirado muchísimas horas delante del ordenador, que gracias a eso llevo gafas por el tema del ordenador. Y claro, había gente que me han dicho de mi familia, Sandra, deja de escribir, descansa, pero no. A mi motivación yo tenía muy claro lo que yo quería. O sea, ninguna de esas influencias que te daban la pauta para que lo dejaras no tuvo poder sobre ti. No. E incluso, yo siempre lo digo, que escribir una novela es un proceso muy largo. Y durante ese proceso hay altibajos. Es decir, un día estamos aquí, estamos súper animados, nos vamos a comer el mundo, pero otro día estamos pensando, gustará, no gustará, se venderá, no se venderá, qué opinarán la gente, tendrá salida, no tendrá. Es decir, como es tan largo, son tantos meses los que estamos escribiendo y ya no solo es escribir la historia y crearla, sino corrígela. Mándala a un corrector profesional, que el corrector te lo vuelva a mandar. Maqueta la novela, aunque contrata esos servicios, pero tú en todo momento vas trabajando con esos profesionales. Mándala impresión, elige la portada, a ver cómo te la están haciendo. Es un proceso muy, muy largo. Es que en ese proceso tú puedes tirar la toalla en cualquier momento y decir, va, abandono y ya el año que viene, Dios dirá, o de aquí a unos meses. Yo en ningún momento, desde 2017, me he llegado a decir, no, hasta aquí. O por malos comentarios, o sea, he tenido malos comentarios en el sentido de que, o gusta mi novela, o no gusta. Igual que yo lo que leo no me gusta todo lo que leo, ¿no? Es normal. O no conecto con todos los personajes. Bueno, pues claro, habrá, hay comentarios de, sí, me gusta la novela, pero, pero siempre termina aprendiendo con esos comentarios. Es más, a veces te dan hasta fuerza para decir, bueno, en la siguiente intento no tirar por ahí. No sé. Ok. Bastante importante. Ahora, el proceso. Me encantó que mencionaste esa parte del proceso de, sí, desde donde empiezas a escribir, lo envías y me cuentas todo esto y dices, es bien fácil tirar la toalla. Imagino que aún así te gustara, imagino, eh, no lo sé. Aún así esto te apasionara y te gustara y lo pudieras hacer absolutamente gratis. ¿En cuál fue el momento de ese septiembre del 2017 a febrero del 2019, donde probablemente sí te sentiste ya minada, cansada o no lo, no existió? En mi caso no ha existido en ningún momento. Es como que siempre me da mucha fuerza. Es más, el sacar una novela adelante son muchos procesos. Entonces, son procesos diferentes. Está el proceso de creación, a mí es el que más me gusta, porque es cuando tú estás creando tu historia, pero después estás como deseando verle ese final. Entonces, como constantemente vas cambiando de proceso. Tú terminas de escribir ese punto y final y dejas como unas semanas de reposo, de que repose la novela, de que descanses y vuelves a cogerla. Entonces, estás como deseando volver a coger la historia para hacer ya la limpieza, para corregir, para quitar, poner. Y como son procesos diferentes, en ningún momento, yo por lo menos en mi caso, en ningún momento termino cansada diciendo ya hasta aquí. No, porque como me gusta, no, no, no importa. No importa. Y entonces, en febrero del 2019, nace al mundo creciendo con Alex. Sí. Ahora, vamos a ahora ya a este punto donde en ese febrero del 2019. Se ha caído. No te preocupes. Cuando en ese punto del 2019 ya sale el mundo creciendo con Alex y creciendo con Alex, para la gente que no lo, que no conoce el libro, incluyéndome, ¿de qué trata creciendo con Alex? Pues, creciendo con Alex trata de mis sueños. Prácticamente, es decir, es una historia que yo enfoqué todos esos sueños, todo lo que a mí me hubiese gustado hacer en la vida y no he podido hacer, de todos esos miedos que tiene de la superación. Entonces, creciendo con Alex es un personaje femenino. Yo quise ponerle abreviado el nombre en vez de Alejandra. En la portada quise ponerle Alex para un poco perder que la gente no supiera si es personaje, si es femenino, si es masculino, hasta que no leyeran la historia, no lo sabía. Bueno, ahí juego un poquito con el título. Nada, la historia lo que va a ser es un personaje femenino, creciendo con Alex. Es un adolescente, la típica adolescente, que tiene una pérdida muy importante en su vida. Es decir, fallece una de las personas más importantes de su vida y tiene que superarse. Es decir, tiene que superar esa pérdida. En momentos se ve muy, muy, muy hundida, pero gracias al baile. Gracias al apoyo que encuentra en el baile, en unos amigos que se centran muchísimo en ella, sale a flote. Se podría decir que es como la vida de Alejandra, desde que pierde a su hermana hasta que encuentra lo que realmente ella quiere, lo que realmente a ella le gusta y lo que de verdad le motiva, que es el baile. Me parece que esta historia puede ser la vida de quien sea. Claro. ¿Por qué has tocado un tema tan sensible, una pérdida de alguien importante en tu vida? ¿La hemos sufrido todos? Por eso. Y creo que es un tema muy, muy sensible. ¿Cómo fue que empezó esta historia dentro de ti? Porque yo he tenido una pérdida importante en mi vida. Falleció mi padre en 2013. Entonces yo sabía lo que era perder a una persona importante en tu vida. Quise como focalizarlo porque sabía que de ahí iba a salir de dentro de mí. Y entonces, ¿qué pasa cuando pierdes a una persona importante y eres un adolescente que en momentos está muy perdido en la vida y tienes que salir a flote? ¿Y cómo sale un adolescente a flote? Pues en este caso, es centrándose en sus sueños e intentando conseguirlo. Sandra, no es una historia nada más. Veo en ti que hay una emoción intensa y no es simplemente algo que nació de tu imaginación, sino es algo que nace de tu corazón. Por eso digo que indaga mucho dentro de ti y te llega a conocer realmente porque es que lo sacas todo, lo expones en palabras y la gente te va a leer. Por eso siempre el miedo de qué dirán, qué pensarán. Porque es más allá de un simple trabajo, va mucho más allá en este momento que ya me mencionas esta parte de tu proceso, ya lo alcanzo a ver. ¿Eres tú en ese proceso y puedo ser yo en ese proceso y puede ser un extraño a 200 kilómetros en ese proceso? ¿No es así? Es una realidad. A ver, el libro es ficción, pero está basada en la realidad de hoy en día. ¿Quién no ha perdido una persona? ¿Quién no tiene sueños que cumplir? ¿Quién no se supera día a día? Wow. Wow, no sé cómo continuar esta parte porque veo que es un tema sensible en tu vida, es un tema importante en tu vida y creo que esas fibras emocionales las has plasmado en cada una de esas letras. Todavía yo no me he dado el gusto de poder leer tu libro, leí las sinopsis, todo lo que decían las personas, las opiniones de las personas que están en tu página web. Pero sabiendo esto, dan más ganas de leer el libro porque sí es un tema verdadero, es un tema real. Voy a, si tú me lo permites, si tú me das permiso, me gustaría hondar más en esta parte del libro y tu papá, ¿me lo permites? Claro, sí, sí. Gracias. ¿Cuándo, bueno, cómo se llamaba tu papá? Mi padre Guillermo. Guillermo. ¿A qué edad Guillermo nos deja de este mundo? Tenía 63 y yo tenía 23 cuando falleció. Sí, eres una adolescente creo que todavía ya en tu última etapa de adolescencia. Ahora, ¿qué tanto de Guillermo dejaste plasmado aquí? Me imagino que te dio enseñanzas, que te dio guía, que te forjó. ¿Y qué tanto de Guillermo está creciendo con Alex? A ver, más que tú está el sentimiento de pérdida. Lo que yo llegué a sentir cuando yo perdí a esa persona. Eso sí pude focalizarlo dentro de ese personaje que es Alejandra porque ella pierde a su hermana gemela. ¿Vale? Son personas, dos vidas diferentes. Pero sí, lo que me ayudó muchísimo es focalizar el tema del dolor, de la pérdida, lo que sientes, la angustia, la desesperación, la impotencia, el por qué. Que te preguntan muchas veces cuando esas personas mueren, fallecen y dices, pero ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué le ha tocado a ella? Vale. Y quiero comentar esto entonces, en lugar de tú vivir este duelo como muchas personas lo vivimos, que no sabemos cómo llevarlo y hay gente que se deprime, nos echamos a la cama a llorar, perdemos las ganas de vivir, perdemos las ganas de trabajar. Tú, con esto, hiciste un libro. Sí, yo también tengo que dar gracias que somos una familia muy unida y yo superé la pérdida de mi padre gracias al apoyo de mis hermanos que hicimos más piñas, gracias al apoyo de mi madre, que entre todos hicimos más piñas. Y la verdad que lo superamos todos juntos, en vez de dispersarnos cada uno y hacer su vida, lo que fue al contrario, unirnos todavía más y a mí eso me ayudó muchísimo. Entonces, es ahí en la segunda novela, cuando sí es verdad que ahí está basada en hechos reales y focalizo todo eso de la familia ahí un poquito porque es lo que a mí me ha hecho superar la pérdida de mi padre, mi familia.